En esta segunda entrega del día los invitamos a conocer la información meteorológica de la tarde. Pocos cambios se advierten en el Caribe, pues se espera que persista el tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lluvias en el sur de Córdoba. Un cielo entre ligera y parcialmente nublado se estima en el archipiélago, donde no se esperan precipitaciones significativas. En el Pacífico se pronostica una tarde con lluvias en sectores del occidente y norte del Cauca, noroccidente de Nariño y zonas puntuales de Chocó. Aunque en los Andes siguen dominando las condiciones secas, es posible que algunas lluvias se despierten en occidente de Antioquia y sur de Huila. Precipitaciones importantes se anuncian en el suroccidente y oriente de Meta. Lluvias ocasionales y ligeras son posibles en el centro y oriente de Bichada. Las aguas se extenderán por toda la Amazonía. Las más importantes caerían sobre Guainía, Paupés, Amazonas, Caquetá, occidente de Guaviare y centro y occidente de Putumayo. Bogotá promete una tarde con tiempo seco predominante y cielo parcialmente nublado. En esta sección les presentamos las alertas más relevantes de la tarde. Alerta roja por crecientes en la quebrada Piñalera, afluente del río Upía, lo que causó pérdida de la banca vial entre el casco urbano de Sabana Larga y Monterrey en Casanar. Alerta naranja por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal de Bolívar y Boyacá. Máxima alerta por alta probabilidad de deslizamientos en Valle del Cauca, Los Santanderes, Boyacá, Antioquia, Casanare, Meta y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.